Arroz con pollo y frijoles negros. Los ingredientes. Picado tomates con verde chiles, frijoles negros, grupo de pollos, pollo y arroz. 1. Pongan pollo, tomates y grupo de pollos en el sartén. 2. Traigan a hervir. 3. Menos calor y hiervan a fuego lento. 4. Cocinen hasta que el pollo está casi hecho y entonces echen los frijoles negros. 5. Echen más grupo de pollos como necesario. 6. Mientras el pollo cocina, preparen el arroz. 6. Mientras el pollo cocina, preparen el arroz. 7. Sirvan mientras que caliente. Espero que disfrutéis su comida. ¡Gracias! ¡Gracias!